Pero tú, que no te atreves o quieras mi amor a hablar, no lo sé. Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar, eso puede ser. Tal vez es que no te atreves o quieras mi amor a hablar, no te atreves o quieras mi amor a hablar, no lo sé. Tal vez es que no te atreves o quieras mi amor a hablar, no te atreves o quieras mi amor a hablar, no te atreves o quieras mi amor a hablar. Yo te vuelvo a querer también. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no, no necesito que te dejes una razón 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 No, no necesito que te dejes una razón